...por televisión, tu canal independiente. Amigos, nosotros vamos a conversar ahora con Eduardo Stiegel. Él es presidente de Inter. Buenos días, bienvenido. Buen día, muchísimas gracias. Tienen ustedes ahorita lo que es la segunda edición de los premios Inter 2012. ¿Qué es lo que los lleva a realizar estos premios? Bueno, los premios Inter nacieron el año pasado. Tratamos de premiar lo mejor de la televisión de Venezuela. Como ustedes saben, estamos en más de 90 ciudades del país. En cada ciudad transmitimos 2, 3 o 4 canales de televisión abierta regional. A nivel nacional hay más de 50 o 60 canales de televisión abierta regional. Y forma parte de nuestra oferta, de nuestra programación. Y queríamos generar este reconocimiento y esta competencia que estimule que todos estos canales tengan con quien compararse y mejoren. Fue un éxito increíble el año pasado. Y nos animamos a repetirlo este año y agregando una nueva categoría, que es lo mejor de la televisión, de los canales abiertos nacionales también. Es decir, ahí entran ya no solamente los recanales, sino todos. En dos categorías separadas. Van a competir los canales regionales, quienes cuentan con otros presupuestos. Y van a competir Televen, Benevisión, Venezolana de Televisión, Tevez. Todos los canales que sean abiertos de cobertura nacional en otra categoría. ¿Qué premios son los que tienen ustedes previstos? Nosotros en cada categoría damos tres premios. El premio Inter, la primer finalista y el premio al segundo finalista. Se conforman ternas de finalistas en cerca de ocho o nueve categorías. En realidad están divididas categorías de talentos, donde premiamos a los mejores narradores o narradoras, a los comentaristas deportivos, a los conductores o animadores de programas, en diferentes categorías. Y tenemos las categorías de los programas. Entonces hay programas de noticias o informativos, hay una categoría para niños, hay una categoría de programas de entretenimiento, de programas para la mujer. Entonces los que producen estos programas o los talentos entran a las páginas web de Premios Inter y nominan sus programas. Y tienen un periodo, hasta dentro de dos semanas, todos los que estén produciendo Televisión en Venezuela tienen su oportunidad de nominar sus programas. Hay un comité de jurado que hace la selección de los finalistas y después tenemos para cada categoría un jurado internacional. En el caso de los canales regionales, depende la categoría, por ejemplo, el mejor narrador de deporte de canal regional, los jurados están compuestos por ESPN, Foxport, por los canales que nosotros transmitimos. Nos han dado la colaboración de sus directores o periodistas muy talentosos ser parte del jurado. Y para la Televisión Nacional son productoras internacionales muy reconocidas que van a formar parte de nuestro jurado y vamos a terminar todo en una gran fiesta el día 26 de junio. El 26 de junio, ¿esto va a ser transmitido? Sí, esto va a ser una ceremonia en vivo en el Teatro de Chacao, que es un teatro nuevo, fantástico, le va a dar así un clima de premios Oscars, de mini premios Oscar, y va a ser transmitido en vivo a través de Canal Plus y obviamente cada uno de los canales va a tener ahí sus cámaras y va a estar haciendo sus flashes y sus transmisiones de lo que esté pasando, porque todos sus talentos y sus programas van a ser parte de esta fiesta. También tienen ustedes un concurso para niñas y adolescentes. Sí, ese es un proyecto fantástico que Inter creó el año pasado, fue muy exitoso, lo hicimos en una escala chica en Barquisimeto y hoy lo tenemos a escala nacional. En Caracas se llama Interteam Model, se anotaron más de 3.000 niñas, estamos en etapa de eliminaciones, dura como cuatro meses todo el concurso. Tenemos dos categorías, las modelitos, que son las niñas más chiquitas de 8 a 11 años y las modelos de 11 a 15. Lo que estimula el premio y lo que tratamos de vincular la marca es con que las niñas entiendan que pueden ser un modelo a seguir, no solo un modelo de belleza. Entonces está todo el concurso muy vinculado en etapas de pasarela, de fotoposes, los tradicionales concursos de belleza en donde Venezuela es experta, pero mezclados con acciones ecológicas o con acciones de responsabilidad social, donde las niñas aprenden a plantar un árbol, a rescatar el planeta, a ser embajadoras en sus escuelas, de recolectar latas o botellas, la escuela que más junta gana computadoras para su escuela, cocinan galletitas, las venden en los shopping, juntan dinero para un hospital. Está todo el concurso relacionado con actividades que le hace ver un conjunto de valores que creemos nosotros las niñas venezolanas tienen que tener. Y todo esto hoy se está dando por el canal 3D Inter, donde las niñas cuando vuelven de la escuela pueden verse cómo salieron el fin de semana en alguna de las etapas, pero va a terminar con algo que para nosotros es fantástico, que es un programa, un reality show que va a realizar Benevisión Plus, que se llama Inter Team Model, y ahí se van a realizar ya todas las etapas finales y todo el país lo va a poder seguir de cerca. ¿Cómo ha incidido la realización de estos dos entregas de premios, la del año pasado y esta que están organizando ustedes, en lo que es el posicionamiento de la marca de Inter entre sus suscriptores? Yo creo que Inter ya tiene 15, 16 años. Es una compañía que en el interior del país realmente es la compañía de cable, ya se transformó en el genérico. Todo este tipo de actividades que tiene una vida en la pantalla y una vida a través de la página web y una vida a través de las redes sociales, también nos está haciendo meternos en el corazón de nuestros clientes como una compañía de Internet, que somos una de las compañías más fuertes de Venezuela, pero no la compañía líder. Y esto nos está ayudando a que nuestros usuarios nos vean como una compañía de Internet, porque mucho de lo que damos, que pueden bajar sus videos, o muchas de las actividades que hacen a través de nuestra conexión, la pueden hacer solo porque es la conexión de Inter, porque es una conexión de 10 mega, que es una conexión súper rápida y les permite bajar video y hacer muchas cosas que con otra conexión tradicional de Internet no lo podían hacer. Entonces, creo que todo esto está apuntando a las generaciones más jóvenes, sobre todo lo de los premios Inter, al Inter Team Model. Lo que tiene que ver con los premios Inter, yo creo que nos hace ver como lo que somos, somos profesionales de esto, de la televisión, de seleccionar canales para elegir el mejor mix de canales para nuestros clientes, y nos creemos parte de este negocio, de la televisión abierta también, y es una forma de incluirlo, y que los clientes vean que esa programación que le damos forma parte del mix de toda la programación internacional que también reciben. Nosotros hemos visto, como tienen ustedes, las distintas categorías de estos premios, de ahí programas infantiles, juveniles, deportivos, culturales, educativos, etc. Y luego también tienen lo que es el Inter de Oro, que es la producción nacional audiovisual, el premio al mejor canal regional, el premio al mejor canal nacional, y el premio al mejor canal internacional. ¿Qué podemos esperar para el 26? Para lo que es el canal en sí, más allá de los programas, hay una categoría que es la imagen gráfica y las promociones del canal, que es un poco la cara que el canal muestra frente al televidente. Eso tiene su propia categoría y su propio premio Inter. Al canal que más premios gane esa noche, le damos el Inter de Oro. Entonces, el canal nacional que más premios a sus talentos o a sus programas reciba, se lleva el Inter de Oro. Y tenemos una categoría que es injurado, es el usuario, el televidente, va a votar que es el mejor canal de cable. Eso se hace a través de redes sociales, van a votar vía Internet, van a elegir el canal favorito de los que ven. El año pasado ese premio se lo llevó Benevisión Plus, que es un canal que en la audiencia del cliente de cable en Venezuela es increíble lo que hizo, nació hace muy poquitos años y rápidamente pasó a los primeros lugares, pero no por poquito. El año pasado duplicaba en rating a cualquier otro canal de cable, así que creímos que era un más que reconocido mérito a llevarse ese premio. Este año le vamos a dar la oportunidad a los televidentes que voten y vamos a ver cuál es el mejor canal de cable. Bueno, vamos a ver. Eduardo Stigol, quien es el presidente de Inter, conversando esta mañana con nosotros al descubierto. Amigos, una pausa y regresamos con más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!